Este es el panorama que se observa en el sector del muelle de Barranca Bermeja. Parte de la estructura de este sector de la ciudad está a punto de colapsar. Según información, la situación se ha venido empeorando ante las lluvias que se han venido presentando en los últimos días en la ciudad, socavando cada vez más la parte baja, la cual no se ha derrumbado ante un muro de hierro que la sostiene, pero que en cualquier momento también se puede debilitar. Pese a que se ha advertido a la comunidad y que se colocaron vallas para evitar el tránsito, esto no ha sido acatado. Espera la intervención de las entidades correspondientes para evitar que uno de los lugares más históricos de Barranca Bermeja, como es el Paseo del Río, se siga deteriorando o lo que es peor, se pueda presentar una tragedia.